Va para Hernández, se queda con Ince, le pega bien atrás para el rosquero santo Viene una goma de 12.000 espectadores al centenario que está bárbaro Buscando la final de la Copa Sudamericana estaremos el lunes 21.45 Compañero del Cerro Largo que va el campeón del siglo Ataca sobre el sector izquierdo Abner, se queda con Ince, acá el segundo del 10 Contra la olímpica va para Ince, a buscar La ponemos José Lera, esconde, toca sobre el segundo central vino para Erick Se queda con Ince, a ver qué hace, Erick recorta hacia afuera, saca sobre el sector derecho para Pedro Enrique Ataca el equipo de Paranense, 0 a 0, no tiene goles el placar del partido Sacó el centro largo, le va a quedar sobre el centro izquierdo, le pega Hace material, le pega, ativo al arco, el arquero notable El arquero notable, el rebote está ¡Gol! ¡Nicao! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo, Nicao! De media tijera La armo teranda, sacó al arquero Clayton Y en el rebote, después del pique Lo fue encontrado Nicao Con una media tijera bárbara Con una pirueta bárbara Sacudió la pierna derecha La puso contra el vertical derecho Y revienta a los brasileños de Paranaense en el centenario Una media tijera espectacular Para abrir la cuenta Para empezar a pensar en la Copa Sudamericana Nicao, Nicao, Nicao Abre la cuenta el Paranaense Que está ganando en el centenario ¡Fútbol a ser y sombra llegando a todo el país y el mundo! Y a partir de los 20 minutos el partido había cambiado Aquello que decíamos de que Bragantino terminaba siendo el equipo más interesante en cancha Y que iba a jugar un poco más arriba Bueno, empezó a cambiar Se animó el Paranaense Pero para todo eso tiene que aparecer el Rey David Siempre presente en cada una de las jugadas del equipo de Paranaense Y todo apareció con él Un buen cambio de frente derecha hacia izquierda Que lo encontró bien posicionado Al número 20, al uruguayo Un remate seco potente Dio rebote Clayton Y el rebote fue una asistencia perfecta para Nicao Que no había parecido que no tenía juego De una definición espectacular Cruzada Una media tijera Tremenda Para ponerla ahí contra el palo Nada pudo hacer Clayton A los 29 minutos Aquí en el Estadio Centenario Lo gana Paranaense 1-0 Las 30 Sí